¡Suscríbete al canal! Pero ya los uní y este fue el resultado y si quieres ver qué productos me gustan y que no, pues sigue viendo Bebés, para mis cejas estuve utilizando el lapicito de Bisú, que es este, que fíjense que este era mi favorito, después el retráctil y al último la sombrita para ojos Este es en el tono cortado, no sé por qué la tapa dice moca, pero es el tono cortado Y me voy a aplicar las sombritas y para eso voy a utilizar el cuarteto, cuarteto, el quinteto, disculpen, disculpen El quinteto, que es este, que es de mis favoritos porque pigmenta buenísimo, es buena vibra Y vamos a utilizar primero el tono rosita, como que últimamente ya los maquillajes me gustan un poquito más sencillos No sé por qué no tanto tan extravagantes Y lo voy a estar aplicando en mi cuenquita, así Así nada más Un poquitín, un poquitín Vean, pigmenta súper súper bien Y ahora vamos a estar tomando el tono anaranjadito, este que está aquí Y también lo vamos a aplicar aquí en la cuenquita Un poquito nada más Y al último vamos a colocar el tono amarillito Así, haciendo como que una línea Como yo les he dicho, confíen en el proceso Ahora voy a estar aplicando el corrector líquido de Bisú Este es el número 03AA, que es uno de mis favoritos Bueno, correctores en líquidos es uno de mis favoritos Porque es muy muy cubriente Y aparte es súper económico Lo voy a estar poniendo aquí para hacer como que un cut crease Vamos a estar haciendo el mismo procedimiento Pero en esta parte de aquí, como si fuera un delineado Primero el tono rosita Después el naranja Y al último el blanco, el amarillo Todavía no terminó el maquillaje de los ojos Así que ya saben, confíen en el proceso Ahora vamos a utilizar el famosísimo primer de Bisú Este me gusta Me gusta porque tiene una textura como si fuera silicón Y te cubre bien los poros No es pesado Yo diría que yo lo utilizaría todos los días Pero ya saben que no utilizo primer A menos que sea una ocasión especial Y es lo que me gusta Se parece como el primer de Beauty Creations Pero este es un poquito más ligerito Ahora me aplicaré esta base de Bisú Que ya está dando las últimas Porque le di un segundo uso Porque no la uso para el rostro Si no la uso para limpiar mis cejas Pero bueno, para esta ocasión Si la vamos a utilizar para el rostro Pues porque Bisú es la única base que tiene Esta no me gusta Esta base no me gusta para usarla en el rostro Porque es muy ligerita Este, a mí me acentúa los poros un poquito Pero ya con el primer ya no tanto Se me olvidó decirles Este es en el número 2 Y qué más les puedo decir No dura tanto en el rostro Como que se va deslavando Pero de un deslavado bonito Eso es lo que me gusta De un deslavado bonito No sé cómo explicarlo Pero para mi piel que es grasa No me dura tanto A menos que unas dos horas Y como no tiene tanta cobertura Esta base Me gusta pues aplicarla con una brochita Porque ya saben que cuando aplicamos La base con una brochita Un poquito mayor de cobertura Ay mi voz Y la vamos difuminando Me estoy aplicando Un poquito de corrector Este de Bisú El mismo en líquido Porque es mi favorito O sea Me gusta pero no me gusta Porque es un poquito sequito Pero el que sí no me gusta Para nada Es el de barra Este dice Quítate que ahí te voy Que está horrible De verdad Agradezco que hayan sacado así El líquido Y este sí me lo difuminó Con una esponjita Ahora vamos a estar Contorneando Y bronceando Nuestro rostro Con estos corruptores De Bisú En barrita Ya sé que dije Que los Los claritos Para las ojeras No me gustan Pero estos oscuritos Sí me gustan Como que se difuminan Más bonito No sé si sea la misma Fórmula O no sé Voy a ser primero Utilizando El número 14 Y después El número 12 Abajito Este Así nada más Una línea Este un poquito Aquí en los labios Y en la naricita Aquí Como no he comprado El polvo Compacto de Bisú Vamos a utilizar Esta paletita De contornos De Bisú En la 01 Aunque El polvo Es mi favorito Pero no sé ¿Por qué no lo he comprado? No lo sé Pero bueno Lo voy a estar sellando El maquillaje Con este Que es como un tono Bananita Lo aplicaré Así nada más Muy ligerito Y también me haré El baking Igual de esta paletita Me gusta tomar Este y este tono Para Pues sellar Lo que pusimos En crema Para el rubor Bebés Estaré utilizando La paletita De rubores Esa de Bisú Que es La número 04 La chía Y vamos a utilizar El color Barbie Bueno yo le digo Barbie Porque está muy rosita Y lo vamos a estar Mezclando Con uno individual Que este es De mis favoritos Que es el 20 coral Que tiene unos destellos Pero tan preciosos Tan preciosos Que se los enseño Este ya lo tengo Desde hace Vario tiempo Pero Sigue siendo Una preciosura Y estos Y la paletita De rubores Me encantaron 10 de 10 También los bronzer Así En chiquitito Me gustan Me gustan Bastante De iluminador Estaré utilizando Igual de la misma Paletita De rubores Este iluminador Que es el moradito Que fíjense que Antes los iluminadores De Bisú Si me gustaban Pero como que Ahorita ya no Ya siento que nada más Es un parche Nada más Y aunque lo difumine Y lo difumine Como que no se integra Muy bonito A mi piel Para terminar Con este lindo Maquillaje Voy a estar Utilizando Los tinta line Para ojos De Bisú Que son Una joyita Una tremenda joyita 10 de 10 Voy a estar Utilizando El negro Que este negro Ya me terminé Como unos 5 de verdad O más Y este que es El neón Y este que es El rosita bebé No sé que voy a hacer No los voy a poner Pero sé que los voy a usar Me estuve rellenando Mis labios Con este lapicito Con este tinta line De Bisú Que es para los labios Que es en el número 05 Que me encanta Y de este igual Ya me terminé Muchísimos Muchísimos Es creo que uno De mis productos Top de Bisú Ahora me aplicaré Su tinta Esta que es en el tono No sé No dice No la encuentro Pero es en este tono Ese si de verdad No me gusta para nada La tinta Porque Es una tinta Muy ligerita Como si fuera Nada más agua Nada más Con colorcito Con colorante Y ya Lo aplicaré un poquito Aquí en medio Ahora me estaré aplicando Este gloss Que es uno de mis favoritos De igual De productos de Bisú Que es en el tono Diamante Y me lo estaré colocando Bebes Otra cosa Que se me olvidó Mencionarles De productos Que Es porque no tengo Y porque no me gustan Es el Rimmel de Bisú Es muy waterproof Y muy pesado Y muy pesado Y con eso No se te va El reizo Durante mucho tiempo Pero Como me cuesta trabajo De quitarlo No me gusta Me gusta más El de IM Ay disculpen Mi voz Después No tengo el primer De ojos Porque se saca Súper rápido Lo compro Nada más Me duran Unas tres aplicaciones Y ya Se me secó El producto Y no es tan bueno Que digamos Me gusta más El primer En los ojos No me gusta utilizarlo Sino un corrector O una base Y ya por último Me van a funar Con esto Me van a funar Pero Son los labiales Mate Y humectantes De Bisú No me gustan Para nada No me gusta su fórmula No me gustan Ni los colores Ni siquiera La textura Y tuve dos Y no los utilicé Nunca Casi nunca Y los que más me gustan Son los de Italia Deluxe Que son Súper Súper Recomendados Y bueno Bebes Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Mucho Y nos vemos Para la próxima Bye bye